en que Hidalgo puede crecer. Ya me comentaba, ya se han terminado de hacer, ya han empezado a darse las ayudas, los apoyos. Y preguntarle también, hubo algunos damnificados que tenían domicilios y negocios en el mismo domicilio y pues no se estuvo dando como las dos partes. ¿Cómo va a funcionar esto? Dijéramos que se llevó a cabo el censo con las herramientas que contamos nosotros. Que sepa la población que no tenemos incluso la fecha en la que se va a empezar a distribuir estos apoyos y que de la misma manera no tenemos.